Con el permiso de la mesa directiva, honorable Pleno del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este salón de sesiones y en las redes sociales del Congreso de Quintana Roo, hoy me dirijo a ustedes con entusiasmo y responsabilidad para presentar una iniciativa de ley que sin duda marcará un antes y un después en la gestión de los municipios de nuestro querido Estado. Una iniciativa en esencia que busca fortalecer la protección del patrimonio municipal, asegurando la debida prestación de los servicios que los ayuntamientos están llamados a brindar a la población que confía en ellos. En el núcleo de esta propuesta se encuentra el perfeccionamiento de la regulación de las concesiones, esas autorizaciones que permiten el aprovechamiento de bienes públicos o la prestación de servicios municipales. ¿Por qué esto es crucial? Porque queremos liberar a nuestra gente de matrimonios forzosos con empresas que no cumplen con la calidad que ofrecieron o que la ciudadanía merece. Queremos establecer claramente, por ejemplo, causas claras de caducidad y de revocación, premiando a quienes cumplen y protegiendo a nuestro pueblo de aquellos que no lo hacen. Esta ley va más allá de letras y cláusulas. Está diseñada para favorecer a la ciudadanía y con ella buscamos más transparencia en la función pública y, lo más importante, servicios públicos de mayor calidad. Queremos una gestión municipal que premie la continuidad a empresas comprometidas con el bienestar de la comunidad y que permita la sustitución de aquellas que no cumplen. Por esto, es que uno de los puntos cruciales de esta iniciativa es lograr la supervisión permanente de los servicios públicos concesionados. Queremos que la autoridad municipal esté al tanto de primera mano de cada detalle, de cada cumplimiento o incumplimiento por parte de las empresas concesionarias. Esto no sólo nos da control, sino que protege a la ciudadanía de posibles abusos. Para garantizar la capacidad de las empresas a quienes se confían estas importantes tareas para nuestra sociedad, hemos incluido una disposición que prohíbe otorgar concesiones a aquellas que hayan tenido un historial negativo en los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque creemos que quien incumple al pueblo debe rendir cuentas y esperar antes de volver a ser elegible. Esta iniciativa, con la que se propone modificar la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, obligará a los concesionarios de bienes y servicios públicos municipales a estar a la altura de la responsabilidad que implica prestar dichos servicios. Quienes hacen bien su trabajo no tienen nada que temer. Al contrario, deben sentirse protegidos y respaldados por esta iniciativa. No queremos repetir historias donde la falta de supervisión llegó a resultados desastrosos. Con esta ley, las empresas se protegerán por la calidad de su trabajo y con responsabilidad, como debe ser en un Estado y municipios que están comprometidos con su gente. Por lo anterior, es que la presente iniciativa es un llamado que, junto con mis compañeros del Partido Verde Ecologista, hacemos para elevar los estándares de calidad en la prestación de servicios públicos municipales. Por ello, pido a ustedes, diputados y diputadas de esta décimo séptima legislatura, su apoyo para que primero en comisiones y posteriormente en este pleno podamos aprobar esta iniciativa de reforma a la ley de los municipios, que sin duda contribuirá al bienestar de nuestras comunidades, a la transparencia en la función pública y a la consolidación de un futuro más próspero para Quintana Roo. Muchas gracias.